Terol quiere erradicar el sectarismo. Antonio González Terol, candidato del PP para llevarse las próximas elecciones de Alcorcón, denunció este fin de semana el sectarismo y la falta de libertad del equipo del Gobierno actual, presidido por Natalia de Andrés, que no permitió que se celebraran en un espacio público la celebración de la Misa de las Hermandades de la Ciudad. El alcalde propuesto por Ayuso para rebatarle al PSOE dicha ciudad del sur de la Comunidad de Madrid se encuentra ya en plena campaña para intentar salir aeroso en las elecciones de mayo que cada vez se aproximan más. El candidato casadista del PP denunciaba mediante un vídeo que poco después colgó en su perfil de Twitter el sectarismo que usa la actual alcaldesa en las calles de Alcorcón y sobre todo en los espacios públicos. Alega que la socialista Natalia de Andrés fue condenada a principios de año a cinco años de inhabilitación para dirigir empresas. Usó también el vídeo para asegurar que se compromete como futuro alcalde de Alcorcón a hacerlo a trabajar de la mano de la gente y a que las hermandades, parte de las tradiciones de la ciudad sean respetadas y tengan su espacio.